Este al fin es el lugar Mil momentos ha dado nuestro amor Yo sé que tú quieres lo mismo que yo Una vez, me enamoraste por primera vez Y esa promesa que no te iba a perder No la voy a romper, no la voy a romper Cuéntales que no pienso rendirme esta vez Y esa promesa que no te iba a perder No la voy a romper, no la voy a romper Cuéntales Cuéntales No la voy a romper, no la voy a romper No la voy a romper, no la voy a romper No la voy a romper, no la voy a romper